Mi nombre es Orlando Vineda, soy el presidente del Comité de Acerradores. Somos 63 familias inscritas hasta el momento. Este vivero fue construido, como le dije, fue una propuesta del CINCHI para apoyar a este grupo de aserradores en miras de la reconversión económica y laboral, el cual nosotros lo vimos con muy buenos ojos porque se trataba y se acomodaba como anillo al dedo a lo que nosotros queríamos, que era restaurar, conservar y ayudar al ecosistema. Y comenzamos a arrancar con este proyecto con el apoyo del CINCHI, la alcaldía y el Comité de Acerradores. Llevo 28 años dedicado al acerrío y en este proceso que estamos haciendo ahorita de reconversión laboral llevo dos años y medio. No, esto fue sencillo. Estábamos trabajando por ahí en una vereda que se llama El Tesoro, cuando empezó la cuestión de las desmovilizaciones. Entonces, en una serie como de bromas, dijimos que íbamos a hacer una desmovilización de aserradores. Cuando eso todavía la corporación y el Estado no vivía tan dedicado a la persecución de aserradores, entonces podíamos trabajar libremente. Ya prácticamente hace tres años es que se incrementan las leyes contra la desforestación. Entonces, eso es lo que nos ha hecho a nosotros como crear la expectativa de poder trabajar. ¿Por qué? Porque es que el trabajo ilegal no tiene el mismo valor que el trabajo legal. Para la construcción de este vivero, la función desde la administración municipal fue realizar la articulación interinstitucional con Presidencia de la República. Logramos que la Consejería Presidencial pusiera atención en un proyecto que nosotros denominamos la reconversión laboral e integral para los aserradores del municipio de Puerto Concordia. Todo esto es en el marco de la sentencia 4360, que termina de alguna u otra manera obligando a las entidades territoriales a hacer acciones que se encaminen en contra de la deforestación de lo que es el bioma amazónico. Lo que ellos planteaban era, a partir de todo eso que venían haciendo de intervención en las fincas con motosierras, tumbar y tumbar, y por todo el tema, obviamente, de legalidad, por todo el tema de que ya estaban siendo judicializados por esa situación, pues miraron qué otras alternativas, y ahí fue donde intervenimos nosotros, y ya Ministerio de Ambiente y otras entidades también comenzamos a plantear estrategias. Y coincide todo esto con el tema de la sembratón. El instituto planteó que construyéramos un vivero con esos recursos que nos había asignado el Ministerio de Ambiente, y con esos recursos tener un tema de negocio, de producción de material vegetal. Y eso fue lo que se hizo, donde el gobierno colombiano, la presidencia, y al Ministerio de Ambiente, el instituto, lo colocan sobre la mesa, mire, esta es una posible, y ya vemos que sí. Yo creo que uno de los primeros impactos que se causa aquí es contrarrestar ese tema de deforestación y volvernos articuladores de un programa que tiene a nivel nacional para lo del tema de las sembratones, el tema de siembra. Nosotros estamos produciendo, estamos extrayendo semillas, estamos produciendo, estamos haciendo siembras. En estos momentos, pues ya tenemos una gran cantidad de planturas sembradas. Yo duré aserrando de lleno 18 años ahorita de corrido, de los 28 que llevo. Y nunca había logrado organizar lo poquito, ahorrar lo que he ahorrado este año que llevo trabajando con semillas y plantas. Nos decían que estábamos locos, y muchos aserradores no quisieron. No creyeron en el proceso, ahora quieren ingresar. Y creo que hay algo muy bonito para resaltar acá. Es que las instituciones se han dado cuenta que nosotros hemos respondido, que somos responsables, que dejamos de talar y dejamos de deforestar, entregamos y comenzamos a construir un nuevo país, un nuevo mundo para la sociedad. Porque nosotros ya estamos viejitos, pero sí le vamos a dejar un buen legado a nuestros hijos y a toda la generación nueva que viene levantándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!